Bueno, vamos a hablar con el Secretario de Cultura, se viene una propuesta para el próximo martes. En realidad es cada 15 días, ¿no? Ya es la agenda de cultura. Buen día. ¿Qué tal, Estela? Buenos días. Cada tres semanas. Cada tres semanas. La vez pasada también me equivoqué. Pasan tan rápido que a veces parece que es menos, ¿no? La verdad que, bueno, es una alegría poder presentar una nueva muestra. En este caso, una muestra de un integrante de nuestro Centro Cultural, que es la profesora Sandra Baluena. Una muestra que se va a presentar el día martes, a partir de las 20 horas en el Centro Cultural. La muestra se llama Resiliencia. Bueno, un espacio que realmente viene con mucha actividad durante todo el año. Ya tenemos un montón de todas las muestras programadas para todo el transcurso del año. Esperemos poder continuar el año que viene también, porque tenemos muchos artistas en nuestra ciudad que quieren exponer en el Centro Cultural. Y la verdad que para nosotros, bueno, es una responsabilidad muy grande poder albergar los cuadros de todos los artistas locales. Así que invitamos a todos los vecinos a participar el día martes, a partir de las 20 horas, en el Centro Cultural, para esta nueva muestra. Así que estamos ahí, siempre esperando y viendo qué artista por ahí publica algún cuadro o pueda sumarse, como para tenerlo en cuenta para próximas muestras. Porque eso es lo que hacemos, tratamos de captar distintos talentos que hay en el pueblo, que son muchísimos. Franco, ella es profesora, maestra de dibujo en el Centro Cultural. Sí. Y sabemos que en varias oportunidades los trabajitos que se mostraron eran de sus alumnos. Sí. En este caso, ¿son sus alumnos o es de ella particular? En esta oportunidad son los cuadros de ellas. Ah, sí. Ella, cuando ha hecho muestras, ha hecho las muestras de los alumnos. Claro. En esta oportunidad es una muestra de Sandra, de ella. Y me acuerdo que estaba muy orgullosa de los trabajos de los chicos. Sí, obvio, como todos los profes cuando hacen las muestras de fin de año o alguna muestra especial. Pero siempre es una alegría para el profe ver los trabajos, el producto del trabajo de todo el año. Pero en esta oportunidad es una muestra personal de Sandra. Que, bueno, no puede haber que haya algún trabajo de algún alumno también, porque a veces puede acompañar, ¿no? Pero creo que en esta oportunidad hay todos los trabajos de Sandra, sí. Hasta el lunes, ¿cuál es la muestra que está ahora en Cultura como para ir a ver? En realidad es hasta el viernes. Está la muestra de Maricruz Giovaccini, una muestra muy linda, que uno entra al Centro Cultural y queda impactado por el tamaño de las obras que están dentro de la sala. Así que, bueno, quedan ya poquitos días para poder disfrutar de esta hermosa muestra que tuvimos hace muy poco tiempo en el Centro Cultural.